¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a otro capítulo más! ¡Bienvenidos a Imperium 3! ¡Sí señor! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Qué mal! Bueno, el otro día nos quedamos aquí, el otro día vencimos a los germanos, no, los germanos no, era la Galia ¿Vale? Ahora estamos en Hispania ¿Vale? Hemos enviado un barco, perdón, el barco tenemos que ir primero aquí Vale, voy a enviar otro barco aquí Y aquí Bien, ¿cuál era que...? Le dimos a este, ¿no? Cuando uno acaba con un enemigo más, hay posibilidades de adquirir el nivel de la unidad Me parece que primero adquirimos este, ¿verdad? Vamos a darle a este Vamos a darle a este Uno, dos, vale, ya Perfecto, vale, aquí tenemos objetos Vale, perfecto, vamos a coger... No Vale, es igual Este mismo Vale, perfecto Venga, vamos para aquí Venga, vamos para aquí ¡Venga, vamos para aquí! ¡Venga, vamos para aquí! ¡Venga, vamos para aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Aquí hay una isla Aquí hay una isla Vale Mira, ¿veis? Aquí tenemos más objetos Vale Vale, vamos a... Hablarán de mi valor No, este no ¡Sin piedad! Me parece que este... Sí, este es este Vale, vamos a coger... Hablarán de mi valor Este Perfecto No hay nada más, ¿no? No Vamos La conquista es mi objetivo ¡Para adelante! ¡Vamos! ¡Adelante, mis valientes! Vale Vamos a coger a Gilanders Esto nunca lo he entendido yo Detiene el lastimamiento automático de las unidades adhojadas en el foro Bueno, pues... A voltear hasta la victoria Bueno, pues... ¿Qué...? Claro No sé Vale ¿Por aquí qué hay? Vamos a Mallorca Vamos a Mallorca A Ibiza Ah, mira, aquí hay una isla ¿Qué hay aquí? Sin piedad Muerte al invasor No, no hay nada No, no veo nada Pues claro No veo nada porque está todo oscuro Pero bueno Aquí está la niebla Vale Vamos a dejar el barco este aquí Vale Hay que forjar Vale, 1200 Vamos a forjar escudos caledonios Jabalinas, no Escudos este Vale Vale, no hay nada, eh No hay nada aquí Echaremos No hay nada Vale, no hay nada Venga Vámonos Vamos a Ibiza Ahora estamos en... En... Marruecos ¿Sería? No, Marruecos no En Cartagena Puede ser Vamos a Mallorca Vamos a Ibiza ¿No? Ay, 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 ay Aquí hay una isla Aquí hay una isla ¿Quién es el próximo? No, no hay nada No, no hay nada Muerte al invasor Mi tridente no viene Aquí Aquí ¡Gracias! 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 ¡La conquista es mi objetivo! ¡Este es lo que yo quiero! ¡Esto es lo que yo quiero! ¡Ahora! La batalla es mi hogar. No temo al pálido rojo. ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Hablarán de mi valor. ¡Muerte al invasor! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte al invasor! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya hay otro disco! vale, espera un segundo vamos para acá muerte al invasor ah, vale, pero no me deja ¿verdad? no, porque tenemos bueno, eh déjame el caballo más rápido ahora es la marcha más rápido ¿y aquí? ¿verdad? 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 Ya se ha muerto el esto Espera un segundo Ah, vale Se ha muerto nuestro héroe Vale, y el otro Vamos a meter el valor Más rápido Vale Por ejemplo Vamos a arrastrar la victoria ¡Al galope! Mi trinete no tiene rival La destreza es mi mejor arma ¡Venceremos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No temo al Pelidoro! ¡Venceremos! ¡Puedo sentir la batalla! ¡No! ¡La punta de mi lanza es mortal! Hablarán de mi valor Voltear y desaparecer ¡Dadme el caballo más rápido! Voliré por mi pueblo Voliré por mi pueblo Voliré por mi pueblo ¡Suscríbete al canal! Vuelve por mi pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Los, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No temo al peligro. ¡Muerte al invasor! 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 Puedo sentir la batalla Abandonar hasta la victoria ¡Muerte al invasor! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte al invasor! ¡Gracias! 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 ¡La punta de mi lanza es mortal! ¡Horaré por mi pueblo! ¡Caerán ante mis flechas! ¡Luchos cinco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nivel 20? ¡Sin piedad! ¡Hablarán de mi balón, de mi balón! ¡Allá vamos! ¡Sin piedad! ¡Caerán ante mis brechas! ¡La punta de mi lanza es mortal! ¡Lealtad y valor! ¡Concadir hasta vencer al invasor! ¡Echaremos al invasor! ¡No hay héroe que resista mi lanza! ¡No hay héroe que resista mi lanza! ¡Gracias, ven! ¡De lo largo de mi lanza es básicamente! ¡No hay héroe que resiste a la resistencia! ¡Lo digo, no hay héroe que resista a la resistencia! ¡Oye! ¡No hay héroe que resiste a la resistencia! ¡Muerte al invasor! Soy el orgullo de un rato. Un combate no tengo nada. Hablarán de mi valor. ¡Ve por mi pueblo! La ruleta es mi mejor arma. Soy el orgullo de tu raza. Nada cambies en eso. La conquista es mi objetivo. ¡Ve por mi pueblo! ¡No lo dejes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venceremos! ¡Hablarán de mi valor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, señor. ¡Suscríbete! 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 es legendario. Gracias por ver el video Bueno chicos, vamos a tener que dejarlo aquí creo que llevamos bastante rato es un buen momento para dejar la partida espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo chao amigos hasta pronto